Ana de la Reguera inició el 2018 con el pie derecho, pues este año participará en dos series estadounidenses. Goliath, en la que da vida a la primera latina en postularse para la alcaldía de Los Ángeles, y Power, donde se convierte en una líder del narcotráfico, tema que ha sido muy criticado últimamente, sobre todo las personalidades que representan a delincuentes en la pantalla chica en las llamadas narcoseries. En entrevista, la actriz aseguró que eso nada tiene que ver con su estilo de vida, pues solo se trata de trabajo. Creo que sí hay una sobreexposición, pero a la vez también siempre el arte refleja lo que sucede. Cuando uno hace una serie, quieres que a la gente le caiga bien el personaje, que se identifiquen, o que compartan, o que sigan la historia de ese personaje, pues siempre es esa fina línea de que puede a la gente caerles bien. Entonces siempre hay que estar como conscientes que es entretenimiento. Siendo una de las actrices mexicanas con mayor peso fuera del país, reconoce que la intimidad es algo sagrado. Esto en relación a la polémica desatada por las fotos de Montserrat Oliver y su pareja, que se filtraron hace algunos días. Cuando salieron las fotos de Montserrat, me las mandaron y yo no las reenvié a nadie. Entonces la gente me preguntaba, yo dije, es que no lo voy a enviar porque no quisiera que hicieran esto conmigo. Pero es triste que invaden tu intimidad porque la gente critica, pero todo mundo hacemos todo. O sea, es tu intimidad, uno puede hacer lo que sea en su intimidad. Entonces es muy triste que sea expuesta. Para la Vera Cruzana, el daño no termina ahí, pues este tipo de problemas logran afectar a más de uno. Es muy desconcertante, ¿sabes qué? Sobre todo por tu familia. Yo creo que la familia es la que la pasa peor. Porque tú aguantas todo. Que la gente está hablando va a ser terrible. Porque uno solito te apoyas con tus amigos, con la gente que te quiere y dices, no importa, ¿no? Denme. Pero sí, yo creo que eso, la gente nunca se pone a pensar en eso. ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscribas a nuestro canal de YouTube. Solo tienes que darle clic aquí.